Con la premisa de que en lo que resta de su gobierno seguirá apostándole a la educación de los niños, el presidente municipal Alejandro Rabobarca entregó becas tradicionales por un monto equivalente a 720 mil pesos. En la cancha techada de vólibol de la unidad deportiva de Siguatanejo, el presidente entregó personalmente dicha cantidad a alumnos de primaria, antes quienes hizo el compromiso de seguir apoyando al sector educativo con más aulas, computadoras, butacas y útiles escolares para coadyuvar en su desarrollo. En compañía de la regidora de Educación, Cultura y Deportes y el director de Educación Municipal, Margarita Díaz Rueda y Luis Enrique Álvarez, respectivamente, la autoridad de Siguatanejo de Azueta explicó a padres de familia que es una gran responsabilidad de su administración seguir apoyando los programas que se han diseñado para beneficio de los estudiantes y la economía de sus familias. Para nosotros es una gran responsabilidad el seguir impulsando estos programas conjuntamente con el gobierno federal y gobierno estatal. Hoy, en este día, se entregan, se benefician a 450 alumnos, pero por instrucciones de un servidor, este año hemos llegado ya a la cantidad histórica de duplicar los apoyos que se venían dando en becas a los diferentes niveles de educación. Dijo que en el 2010 se tiene como meta entregar beneficios de este tipo a más de mil estudiantes de edad. Vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo, poniendo nuestro mejor esfuerzo para poder ampliar esta meta y podamos el próximo año llegar a más niñas y niños beneficiados con los diferentes programas que hemos diseñado desde el gobierno municipal para impulsar la educación. Luis Enrique Álvarez, director de Educación Municipal, dijo al alcalde y a padres de familia que cada beca consiste en 1.600 pesos, lo que suma una cantidad de 720.000 pesos que se entregarán del ciclo escolar 2009-2010. En Ciguatanejo de Azueta, estamos cumpliendo compromisos. Gobierno Municipal. Gracias. 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 Gracias.